En el estudio metafísico, lo que estudiamos tiene que ver con aquellas cosas que son intangibles, digamoslo así, los valores o las cualidades que un ser humano tiene dentro de sí y que es necesario que se exploten, en este caso la transmutación. La transmutación toda la tenemos dentro, es una facultad de convertir algo negativo en positivo, una situación cruenta, negativa, difícil, que la vuelvas y la pongas a tu favor y que todo te funcione muy bien. Es una especie de magia, por supuesto, o una alquimia volviendo todo lo pesado en algo ligero, convirtiendo el plomo en oro, de acuerdo con los antiguos alquimistas. Pero todos podemos hacerlo, todos podemos empezar a sentir y a trabajar con el pensamiento y el sentimiento con esa facultad. Es muy importante que sepamos que estamos en un tiempo que se conoce como la era de Saint Germain o la era del séptimo rayo violeta. Nos encontramos en un tiempo donde todo se está volviendo violeta. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, todo tiene energía, todo tiene vida y la vida, donde quiera que se exprese, tiene tres cualidades. Vibración, que en este caso produce color, un aroma y un sonido. Entonces, la vibración produce color, aroma y sonido. Muy bien. Esto quiere decir que hay unos nuevos, unos nuevos, pero estudios científicos que dicen que tú puedes visualizar o puedes tú un aroma visualizarlo o puedes un sonido, este, olerlo. O que tú te puedes imaginar algo y al mismo tiempo viene su reflejo. Y esto es así. El violeta y todo color tiene una onda de frecuencia que se conecta con una cualidad. El verde siempre decimos que es vida, ¿verdad? Y salud. Entonces, vestirse de verde es como si tú fueras un arbusto. ¿Le desgusta? Un árbol como si fueras una espinaca, ¿verdad? Como si fueras una fruta como cuál, Brenda? Un aguacate. Un aguacate. Una pera. Un limón, ¿verdad? Un limón. Un limón de esos florecentes. Bueno, el asunto es que el verde trae las cualidades de vida. Todo lo que tiene vida florece y se pone muy verde, radiante y, bueno, nosotros, cuando nos conectamos con ese color, cuando lo visualizamos, cuando nos vestimos de ese color, atraemos esas cualidades. En Estados Unidos están haciendo un tipo de prácticas donde hacen cuartos de luz. Entonces, meten a la gente como un tipo de cámara, pero nada más son lugares donde está todo encendido de color verde, por ejemplo. Y entonces, la gente se empieza a sanar y empieza a trabajar su factor de curación porque estas cuestiones tienen que ver con el principio de vibración. Bueno, así sucede que el color violeta conecta con todo lo que es transmutación. Cerrar ciclos, perdonar, liberarnos, liberarnos del mal, de la negatividad, de la tristeza, de la inarmonía, de todo lo discordante. También es el color para trabajar los duelos. Los duelos por seres queridos que se han ido, ese proceso, digámoslo así, de cerrar con ellos ese ciclo, pues va de la mano con todo esto. Entonces, es lo que sucede y nos encontramos en este tiempo. Nos dicen el maestro, Satquiel, que cada vez nosotros vamos a ir viendo, pues, más violeta en nuestras vidas. Que ya los amaneceres van a empezar a ser cada vez más violetas. Que los atardeceres se van a poner cada vez más violetas. Que en la moda van a ver más cosas violetas, ¿verdad? En la atmósfera. Y también nos indica que el velo de malla. El velo de malla es todo aquello que no nos permite recordar de un tiempo para acá. ¿Verdad? Que es el pasado, los errores, las situaciones. Y eso también se está volviendo violeta. Y todo el que se viste de violeta, por principio de vibración, atrae las cualidades de transmutación. Y al revés, una persona que transmuta, hay personas que son transmutadores naturales, solucionan cosas, resuelven, algo triste lo ponen feliz. Esas personas a su alrededor, digamos así, si pudiéramos ver, tienen una energía violetosa. Entonces, es muy bueno conectarse conectarse con este color, pensarlo, visualizarlo, sentirlo, porque hace que nosotros nos conectemos con esta energía. ¿Hay dudas hasta aquí? Entonces, con lo que nosotros vamos a ver es que la Tierra, en su corazón, en su centro, en su núcleo, tiene también este rayo violeta. El eje de la Tierra es una columna de rayo violeta. Y adivinen quién es el proveedor más grande de rayos violeta. A ver, levante la mano. Por allá. Sarkiel, sí, pero alguien más. Alguien que conozcan. El Sol, ¿verdad? Exactamente. Los rayos ultravioleta, que saben que hay de tipo A, de tipo B, en realidad, son rayos violeta que vienen a la Tierra y que producen ese factor de purificación. En todo este tiempo que estuvimos en pandemias y demás, pudimos observar que hay ciertos elementos y o ciertos aparatitos que utilizan rayos ultravioleta para esterilizar. Y eso es lo que hace el séptimo rayo violeta. Una persona adulterada necesita esterilizarse. Ese es el verdadero sentido de una purificación o de una cuarentena. Es el tiempo que necesitamos nosotros para esterilizarnos o purificarnos. Una persona que vive en adicciones, por ejemplo, necesita el rayo violeta para esterilizarse. Que se salga todo agente tóxico negativo de su sistema y que así pueda entrar dentro de todo ello. Hay una piedra que es justamente la solidificación del rayo violeta, que es la amatista. En este caso es este cuarzo violeta, ¿verdad? Que yo me traje hoy aquí para conectarme con todo esto. Y es una piedra que ustedes pueden conseguir aquí muy cerquita, pueden conseguirla en los mercados, ¿verdad? En el mercado central, en cualquier sitio. Y ustedes empiezan a trabajar y agarran un rayo violeta que se quedó dentro de la Tierra, está solidificado y ese les ayuda a transmutar. De pronto pasa que ese cuarzo, conforme lo empiezas a usar, se pone blanquito. ¿Por qué? Porque empezaste a usar el rayo violeta. Pero hay una forma también donde tú puedes hacer que ese cuarzo se ponga más violeta. Y es pidiendo que venga más y más y más y más rayo violeta. Me faltó decir justamente eso, que el rayo violeta está vivo. Piensa, sientes un ser vivo y entonces cuando una persona empieza a hablar de él, a llamarlo, a pensarlo y a sentirlo, empieza a venir. En realidad así somos todos, pero el rayo violeta es más facilote. Porque estamos en la era del rayo violeta. Ustedes sí saben que cuando tú piensas en una persona, en tres segundos, esa persona viene contigo y tú te vas con esa persona. Eh, condenados, ¿verdad? ¿Con quién se habrán ido, verdad? ¿Quién sabe cuántas veces? Pero, ¿qué pasa? A veces te los encuentras y dices, justo te iba a llamar, estaba pensando en ti. O te lo encuentras en el súper. ¿Por qué? Porque empiezas a hacer esas conexiones que son muy tremendas y que debemos de darnos cuenta que el pensamiento atrae lo que nosotros pensamos y sentimos. Entonces, el rayo violeta, como es pura sustancia metafísica, funciona más rápido. A la velocidad de la luz. A la persona a la que piensas, a lo mejor en la semana te la encuentras. Pero el rayo violeta no, porque no tiene los parámetros del espacio y del tiempo, sino que actúa siempre al instante. ¿Vamos bien hasta acá? Es fundamental que todo estudiante de metafísica trabaje y visualice la llama violeta a diario. Con sus propios medios, si les ayuda ponerse una manta violeta, un cubrebocas violeta, ya como mi amigo, mi amiga, también acá. Allá al fondo, también ayuda, ¿verdad? Pintar tu casa de violeta. Bueno, mucha transmutación, ¿verdad? Todo lo que tú necesites, vestirte de violeta, lo que sea, te ayuda. Pero si tú lo puedes visualizar, pensar, sentir, decretar, hablar, estás haciendo también esa función que se llama la invocación. De hecho, el texto en el cual nos estamos basando se llama Poder de la invocación, porque la invocación tiene que ver con este proceso de llamar a nuestra vida algo. Y estamos en la era de la invocación. Esta es una facultad que se le está dando al ser humano en este nuevo tiempo, porque ya estuvo bueno y necesitamos, en verdad, transmutarnos. Entonces, si les parece bien, vamos a hacer una visualización inicial de la llama violeta. Vamos a visualizar, si quieren visualizarla al frente o cerrando nuestros ojos, vamos a visualizar cómo la llama violeta empieza a encenderse y vamos a visualizar cómo se enciende en nuestro entrecejo. Vamos a visualizar y a llamarla y vamos a ver cómo empieza a descender y se ancla ahora en nuestro corazón. Vamos a pensar y sentir en esa llama violeta y vamos a empezar a sentir cómo nos empieza a refrescar cómo nos empieza a liberar nuestra mente, nuestros sentimientos. Y ahora tú puedes permitir que el fuego violeta resplandezca en tu mente. Visualiza especialmente cómo en tu cerebro la sustancia de luz violeta empieza a limpiar y a borrar todo trauma, toda discordia, toda crueldad, toda situación, toda memoria que hayas vivido, que sepas de alguien, que haya sucedido en tu mente, en tu ciudad, en tu país, y que sea ajeno a la perfección. Todo eso, mételo allí. Y también vamos a visualizar cómo ese fuego violeta se expande, como una hoguera, que cada vez que respiramos se enciende más y cada vez que exhalamos se expande más. Permitan que el fuego violeta resplandezca en, a través y alrededor de sus cuatro vehículos inferiores. Ordenenle ahora que transmute los pensamientos y sentimientos de rencor, los pensamientos y sentimientos de crueldad, en el plano etérico, en toda memoria, en el plano mental, en todos sus pensamientos, y emocional, en todos sus sentimientos. Estos resentimientos son las causas de la mayoría de las aflicciones que se padecen, por eso es importante meterlos dentro de ese fuego violeta. Ahora puedes reemplazar esos sentimientos con sentimientos de agradecimiento, de gratitud, de paz, de tranquilidad, de alegría. Y ese sentimiento receptivo abre ahora a tu mundo, a un nuevo mundo, donde solamente viene la bondad, se ha cerrado un capítulo antiguo, un antiguo pensamiento, y ahora se abre un libro nuevo, con todo el bien por delante, todo lo mejor que la vida quiere darte. Y ahora esta llama violeta, te vuelve un magneto, que atrae todo lo bueno que Dios quiere que tengas, todo lo bueno que ya has conocido y tenías, al lado del origen de todo este sistema, en el principio, antes de que este mundo existiera. ahora vamos a hacer respiración rítmica en cuatro pasos, para asimilar esta esencia de la llama violeta. inhalando, inhalando, por nariz, yo soy inspirando, la llama cósmica de la transmutación del amado arcángel Sáquiel. Reteniendo, yo soy absorbiendo la llama cósmica de la transmutación del amado Arcángel Satquiel Exhalando por nariz, yo soy expandiendo la llama cósmica de la transmutación del amado Arcángel Satquiel Y sin aire, yo soy proyectando la llama cósmica de la transmutación del amado Arcángel Satquiel Vamos a tomar conciencia de nuestra respiración, vamos a tomar conciencia de lo que se encuentra a nuestro alrededor Y amorosa y dulcemente podemos ir abriendo nuestros ojos ¿Cómo se sienten? Ok, ¿verdad? Uno se quiere quedar allí muchas veces dentro de todo este propósito Pero es importante, así como lo hicimos ahorita, vieron que trabajamos la visualización Que es importante, trabajamos que toda esa llama violeta venga y la respiración Vamos a tener también oportunidad de decretarla y de invocarla para nuestra vida Nos dice el Arcángel Satquiel en poder de la invocación Por medio del fuego violeta pueden cambiar la cualidad de la energía que regresa O la cualidad de energía que envía a otra persona Pregunta del millón, ¿por qué la energía regresa? Porque todo lo que das recibes Porque todo lo que das recibes, dice Silvia ¿Qué más? La ley del péndulo ¿La ley de qué? El péndulo Del péndulo del boomerang, ¿verdad? Exactamente Todo lo que tú haces viene hacia ti de vuelta Entonces, muchas de las cuestiones que vienen a nuestra vida Son cosas que nosotros hicimos Pero dicen, ah, Román, yo no me acuerdo que hice eso Bueno, no es la primera vez que estamos por acá Entonces, es muy importante darnos cuenta de eso Y al mismo tiempo de que todo tiene un registro La familia, por ejemplo Guarda un karma familiar de registros De todo lo que ha hecho esa familia Entonces, a ciertos integrantes Nuevos Que en algún momento Les vienen cosas también que le pasaron a gente dentro de esa familia ¿Por qué? Porque nunca se han dedicado a transmutarse Tengo una tía que hace constelaciones familiares No sé si les sea familiar eso ¿Verdad? ¿Qué tan familiar es la constelación familiar para ustedes? ¿Se sienten familiarizados familiarmente? ¿Con las constelaciones familiares? Las han practicado Mira, es algo muy bonito, ¿verdad? Es algo psicológico, etcétera, etcétera Pero mi tía, experta en eso Cuando se enteró un día que yo andaba estudiando metafísica Y haciendo todo esto Se puso muy alegre Porque me dijo Que con base O que una persona dentro de la familia Estuviera en estos pasos Ya ponía también a salvo O ponía en este camino O en este entendimiento O con esta liberación A los que están allí O sea, como dice el juego Un, dos, tres, por mí Por todos mis amigos Y eso parece así, ¿verdad? Hay gente que te puede decir Tú, el loco, que andas allí yendo ¿Para qué andas? ¿A dónde te andas yendo, verdad? ¿O qué andas tú estudiando? ¿O qué andas viendo por ahí? Bueno, en realidad Esas personas no saben Que deberían de estar agradecidos Porque tú estás quemando o ayudando a que se transmuten cuestiones familiares A cuestiones también en tu trabajo En tu ciudad De acuerdo a lo que tú lo trabajes Pero tú, porque te has puesto Dedicadamente Esmeradamente a eso, pues Entonces, tú estás ayudando A que las nuevas generaciones Tus hijos Tus nietos Los que vienen atrás No se tropiecen nuevamente con eso Que ha venido así como bola de nieve Entonces, tiene que llegar un rebelde en la familia Y ese rebelde Son ustedes ¿Qué hacen los rebeldes? Estudian metafísica Estudian metafísica Los rebeldes con causa, ¿verdad? Porque los rebeldes sin causa, pues Hacen de todo Pero, ¿cuál es el asunto? Una persona rebelde dice No lo acepto Es el primer paso Es decir, yo no acepto que mi familia viva Bajo esta condición Bajo esta dificultad Bajo esta situación Este, con esto que está pasando recurrentemente Bajo esta limitación Y tiene que haber alguien que ponga una hasta aquí Si son varios de la familia Como a veces pasa que hay familias metafísicas Pues ahí está Eso mucho más rápido Una persona solita puede empezarlo a trabajar Y quizá, ¿verdad? En un tiempito Este Poniéndolo en práctica a diario Pues empieza a salir de todo eso Usualmente Les puedo decir que es un trabajo Pues sí En diez años Por ejemplo, Connie Méndez Desde que El primer día que empezó a estudiar metafísica Diez años después Es cuando finiquitó todos sus problemas Karmas, deudas, situaciones y demás Pero completitos, ¿verdad? Y ya a partir de allí Pues fue que dijo Oye, esto está maravilloso Bueno Así nosotros Tenemos que en un momento dado decir No lo acepto Es un tipo de rebeldía Por supuesto Que empezamos a decir Y también hay otra cuestión La gente piensa muchas cosas Y si una persona piensa por allí algo que no sea tan bueno Una Como dicen por allí, ¿verdad? Una persona malvibrosa Le quito poder ¿Cómo dice la canción, Brenda? Ay, Brenda Si tú te viste la serie completa de mariposa de barrio Este Bueno, el asunto es Que nosotros necesitamos Quitarle poder a eso Y transmutarlo No importa Hay muchas sugestiones Que pueden estar sobre nosotros Pero en el momento En que uno empieza a llamar La llama violeta Es como decir No acepto esa situación La transmuto Y la vuelvo positiva Jesús Ya estaba muy adelantado Para su tiempo Y él decía Que había que poner La otra mejilla La De un lado De un lado de la cara Está el odio Si te envían odio Tú les das la otra cara Que es El amor El perdón La liberación Si vienen pensamientos de opresión O palabras de limitación Tú volteas Y mandas Provisión Abundancia Tú decretas que sí puedes No aceptas ese cuadro ¿Cómo tú te das cuenta Con las cosas que vienen Que escuchas Que en muchos sentidos se viven Pero hay que atajarlas Desde el primer rumor Que dice No se va a poder Esto, el otro Tú ahí las agarras Y les dices No lo acepto Yo me voy a sanar Yo voy a salir Adelante de esto A mí me va a ir muy bien Le quito poder Y conjuro a desaparecer Toda esa discordia Y eso es así Hay personas que se preguntan Estudiantes Que me dicen Oye, ¿sabes qué? Es que tropecé de nuevo Con la misma piedra Con más ritmo, ¿verdad? Dice, pero ya Dice Yo ya estaba saliendo Adelante Y volvió esta persona A mi vida Y volví a tropezarme Y volví a caer Me hizo creer Nuevamente Que estaba todo ok Y demás ¿Cuál es el asunto? Una repetición Un cuadro Que se sigue Repite y repite Y repite Pero es ahí Donde uno debe de Detener eso Y decirle No lo acepto Tú no pasarás Tú no vas a entrar A mi vida Y voltear Y decir Yo soy El amor divino Yo soy El orden Yo soy la confianza Yo soy el perdón Yo soy la liberación Etcétera, etcétera ¿Vamos bien hasta acá? Entonces Es muy importante Que nosotros Estemos siempre Con llama violeta Porque tú no ves por allí Quién está pensando mal de ti Tú no ves por allí Qué karma pueda venir De la familia Tú no ves por allí Incluso lo que uno Ha hecho previamente Entonces es importante Tener el comal De la llama violeta Todos los días encendido Como la señora Que pone su puestecito Y ya ¿Desde qué hora abre? Desde las cinco Ahí está, ¿verdad? Con el carboncito encendido ¿A las dos? El atole y las gorditas En Ciudad de México Son las tortas de tamal Y el atole Y así Te tienes que poner Todos los días ¿Por qué? Porque en un asunto En una situación Uno no quiera La llama violeta Mortigua En lugar de que te venga A ti Y te atente Y te desequilibre Tus sentimientos Tus pensamientos Te saque de tu centro Lo que hace Esa llama violeta Es que amortigua Todo eso Y es más Dice Ah, ¿vas a venir? Venga Chepaca De una vez Lo jala Lo ataja Y lo transmuta Entonces cuando esa situación Llega a ti Llega O disminuida O ya no llega O te enteras Que nada Más bien ya Cuando llega esa persona En lugar de reclamarte Pelear O algo así Llega todo eso Así como suavecito Como sedita Tranquilito Entonces Es importante Llamar A la llama violeta Dice por acá Este decreto Si quieren Lo hacemos en conjunto Yo soy Soltando Toda limitación Emocional Mental Etérica Y física La dejo ir Hasta que sea Eliminada Y decretamos Que este salón Quede cargado 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 Con mi amor Y con el amor eterno De la transmutación Del fuego sagrado Lo que nos dice El arcángel Sartiel Es que En algún momento Uno va a amar Tanto La posibilidad De transmutar Hay personas Que esquivan Los problemas O que los evaden En este caso Una persona O un ser transmutador Como ustedes Puede que sean Es que va a afrontar Esas situaciones Y dice Antes de que vengan Ahí voy Voy por ellos Con la llama violeta No vayan de peleoneros Por allá Enfrentarse a nadie ¿Verdad? No Nada de eso Estamos en tiempos Muy críticos Donde La civilización El lugar Donde nos encontramos Las ciudades Los países Y demás Están en una En un Digamos así Punto de quiebre Si la El país La ciudad La comunidad Se va para el lado Negativo Discordante O se va Para el otro lado Y allí es donde Se requiere Del trabajito De los estudiantes De metafísica De las personas Que conocen Todo esto Para que pongan Todo del lado Positivo De la vida Dice el maestro Saint Germain Que no haría falta Sino con que una sola Persona Pudiera realizar Esto Así con calidad Con buena onda Eso se quitaría Siempre de ese sitio Entonces Ustedes creen Que Su ciudad Culiacán Necesita Transmutación Que el estado De Sinaloa México Por supuesto Y así el continente Y demás Pero vamos desde Lo más cercano Hasta lo más lejano Y es allí Donde Ese sentido Dirigido Es que necesitamos Nosotros Llevarlo Afortunadamente Vamos a ver Que esta llama Violeta Pues no solamente Está en los metafísicos Sino que está En el centro De la tierra Está en el centro De esta ciudad De hecho ya hay Dirigentes Este De ciudades Y demás Que son estudiantes De metafísica Y que están allí Con todas estas activaciones De la llama Violeta Y pues Ahí es para Echarle montón Es el momento Donde todo estudiante Donde todo estudiante De metafísica Tiene que sacar La casta Pues Tiene que ver Con todo esto Que sabe Para que En un futuro Pues podamos Legarle algo superior Hay un texto Que se llama Meditaciones diarias Este texto Es muy fácil De trabajar Porque Nada Es de lunes Más bien de domingo A sábado Hay una meditación Para hacer en el día Y es una reflexión Donde tú lees Y reflexionas Sobre todo eso En la meditación Del día sábado El arcángel Sackiel Que es justamente Cuando está más activo Dice La vida contenida En una mirada O un gesto despectivo Llega a ustedes Para que puedan Bendecirla con libertad O sea Alguien va por ahí Y te saca la lengua Brenda Pues que te la devuelva ¿Verdad? Porque ya Dice Te sacó la lengua Para que la bendicieras Con libertad Te hizo daño O te vio feo O te trató mal En el trabajo Te puso el pie Para que le bendicieras Con libertad Que tremendo No personalicen La energía Que ingresa En la periferia De sus pensamientos Y experiencias diarias No se rebelen Ante esto Ni se sientan Tratados injustamente O sea Como víctimas Que interesante eso ¿Por qué será bueno No identificarse Y no ser una víctima? Para no agarrarla Para no agarrarla Y Porque cuando uno Agarra algo Eso te sigue persiguiendo Exactamente Una persona Por ejemplo Chillona Pues llega ahí El que le hace chillar A cada rato Así tengo una gatita Es una gatita Muy chillona Y pues como es muy chillona Se la agarran todos Los otros gatitos Le hacen bullying Y pues Para quien la manda Estarse quejando Todo el día Pero es así Tenemos que darnos cuenta De este proceso En el cual Nosotros tenemos que romper Con todo eso Y es así también Usualmente en las familias Las familias se lamentan Por una situación Generación tras generación Y no se dan cuenta Que la siguen atrayendo Uno mismo se ha caído Puede haber perdido Tenido pérdidas económicas Materiales, físicas Personales Seres queridos Y si uno sigue lamentándose Por eso Uno se conecta Con esa vibración Y entonces va a seguir Otra y otra Y otra Y otra Y otra Sobre otra Entonces uno tiene que decir No lo acepto Le quito poder Yo soy la transmutación De esta situación Llama a Violeta Ven, ven, ven ¿Verdad? Cárgame Con tu poder De transmutación Entonces Déjenme Aquí está Ok La Llama Violeta Dice por acá Que alegría Desplazarse por el universo Liberando energía Amándola libre Y mantenerse de pie En el dominio Sereno De la propia divinidad O sea, dice Que bueno Es poder afrontar Todas esas situaciones Con ese equilibrio Entonces Aquí es donde Se nos ha dado La Llama Violeta Para que nosotros No nos salgamos De nuestro centro Para que nosotros Siempre nos mantengamos En equilibrio Hay veces que ya sabes Que te vas a encontrar Con esa persona No solamente eso Que vas a dormir Con esa persona ¿Y qué hay que hacer? Prepararse Para eso Hay que invocar La Llama Violeta A diario En nuestros tiempos Cada quien conoce En qué momento Conviene más De hecho Lo más conveniente Es tres veces Pero bueno Comiencen con la primera ¿Verdad? Y entonces Eso es llama La Llama Violeta Y ese caldero Se mantiene contigo De modo tal Que viene una persona Discordante Contigo Rápidamente Esa Llama Violeta Ataja Transmuta Y disuelve Viene otra persona Ataja Consume Y disuelve Si ya viene otra Pues casi casi Eres el santo Contra las momias De Guanajuato ¿Verdad? Necesitas una recarga De Llama Violeta Pues no solamente Tres veces al día O sea que siempre Mantengas Porque esa Llama Violeta Se utiliza Entonces es Mantener siempre El fuego Violeta Contigo Porque es como Una vela Cuando tú prendes Una vela Hacia donde busca El fuego Busca elevarse Busca irse Y de hecho se va ¿Verdad? Se va consumiendo Para abajo Pero se va yendo Para arriba la Llama La Llama Violeta Cuando la invocamos Hacemos que Baje y se quede Con nosotros Se ancla en tu corazón Pero esa Llama Violeta Busca ir hacia arriba Y entre más La utilizas Más entonces Busca expresarse Salir hacia adelante Y demás Entonces siempre Hay que tener De sobra Llama Violeta Paventada Ahora sí Y entonces Esta Llama Violeta Se dio Cuando la Tierra Estaba pasando Por un momento De catástrofe Muy grande Una caída Muy grande Que ha quedado Registrado En las escrituras Y demás Justo como La caída Del hombre Pero en realidad Fue que la humanidad Casi casi Pues descendió O involucionó A un estado Pues muy Discordante Entonces Tuvieron que venir Mahatmas O maestros Seres sabios Y para que no se Contaminaran Con la sustancia Tóxica Que estaba En el planeta Se les dio La Llama Violeta Para que mantuvieran Un ambiente Ahora sí Que esterilizado Y pudieran Venir acá A enseñarle A las demás Personas Dice por acá Para que grandes Almas puedan Descender a la Tierra Sin ser atrapados Por el caos De la conciencia Inferior Para permanecer Espiritualmente libres A pesar de un ambiente De conflicto Y negatividad Entonces Cabe destacar Que si ustedes Conocen Ahora Todas estas Enseñanzas De Saint Germain De la Llama Violeta Y demás Es porque ustedes Son esas almas Que reciben Esta protección O este manto Para que puedan Moverse acá Y avanzar Y hacer que eso Evolucione Entonces Todos tenemos Este fuego violeta Para que Trabaje a través De nosotros Y mantenga El alma libre En la conciencia Para habitar Con la presencia Yo soy Y ahí está el texto Donde nos estamos basando Donde van a encontrar También Muchísimas cosas más En esos tiempos Justamente Hubo Una pandemia Muy grande Ustedes saben Que no es la primer Pandemia Que ocurre La que sucedió En 2020 Sino que ya han existido Previas Pero esta catástrofe Tan grande Fue una pandemia Donde el virus Era la conciencia Humana De hecho Es así Todo virus Que se genera Es creación Humana Esto quiere decir Que el pensamiento Y el sentimiento Humano Contaminan La sustancia Mental Emocional Que se encuentra En el ambiente Y eso Es lo que Genera Contagio Y ojo Porque si tú Te pones Con una persona Negativa Te contagia Y al rato Tú vas a andar Pesimista Una vez No saben cuánto Sufrí por hablar Con una persona Negativa Porque no me daba Cuenta que era Negativa Es lo peor ¿Verdad? Uno piensa Que se yo Hay razones humanas Para pensar así Hay razones Estaba hablando De cosas de mi trabajo De negocio Y demás Y entonces El cuadro Por ejemplo Mi zona de trabajo Es el periodismo Y ustedes saben Que es un ámbito Pues donde Se ven todas Las negatividades Y todas las cuestiones Y pues yo veía A este periodista Muy experimentado Hablando yo con él Y en realidad Después de esa plática Pues me quedé Como una semana Así como Como traumatizado ¿Por qué? Porque uno Digámoslo así No es que baje Sus defensas Pero sí Sin darse cuenta Tú con quien Cualquiera que hables O escuches Te pasa Lo que es Ahora ya sabemos De hecho Que eso se transmite Por las llamadas Gotículas ¿Verdad? Por eso todos Andamos con cubrebocas Y demás Porque en realidad La vibración Pues se transfiere Estudios científicos Por ejemplo En el primer año Que sucedió Lo de la pandemia Dijeron Hicieron Hicieron un estudio Y dijeron Si guardáramos En una botella De Coca-Cola De esas así De mano Todos Todos los virus Que todas las personas Que se han contagiado No se llenaría La botella O sea Que son Micro Mini Chirris Invisibles O sea Estamos hablando De cosas Metafísicas Finalmente Todas esas cuestiones Y entonces La primer pandemia O la primera situación Es el contagio De la conciencia humana Y es allí De donde vienen Todas las demás Cuestiones Entonces Eso sí Es que nosotros Cada vez Aprendemos más A cómo estar Esterilizados A cómo estar En una sanidad Cómo estar En espacios Ya saben que Hasta Hay gente Que se tenía que quedar Solo en su habitación Y no podía convivir Con los otros De las otras habitaciones ¿Por qué? Porque ese espacio Ahora sí que Es sagrado Es un espacio Que uno decide Compartir Y todo se va A contagiar Todo se va A checar Lo único Que han descubierto Por supuesto Es que Mientras corre el aire Pues no hay Hay un menor Número de contagios Y por supuesto Los cubrebocas Que tienen que ver Con eso Pero porque Es puro principio De vibración De lo que estamos hablando Entonces En ese momento Quienes practicaron Este método De la llama violeta Tuvieron éxito Y no se contagiaron De la conciencia humana No se intoxicaron Y dice aquí Es como si hubieran Sido vacunados Contra una enfermedad La conciencia humana De proporciones pandémicas Entonces Muy interesante ¿Verdad? Esta alusión Porque Debemos de saber Que este fuego violeta Es justamente Para vivir En un equilibrio mental Para estar Como acolchonados Transmutando todo Antes de que venga Nuestra vida Chicos y chicas Del club De una vez se los digo Por si no No lo tenían presente A esta vida Nada más Venimos a transmutar ¿Cuántas vidas Creen que hayan vivido? Como Como diría el dicho ¿A las cuántas vueltas Se cansa el perro? A ver Denme un número Así más o menos 700 700 La Brenda A las que se canse Dice A la última La última Y nos vamos Dice Yo ya ando en la En la ¿Cómo se dice? Yo ya ando en la La del estribo Yo ya ando en la caminera De regreso Dice Pa' aventar Chicos y chicas Más de 700 Sí El asunto es que Ni en ellas Hemos aprendido Lo suficiente Y es por eso Que ya nos toca Pues avanzar Entonces por eso Dicen que el mundo Es muy pequeño Y por eso estamos En la distancia Que tenemos Entre las personas Y por eso Cuando conoces a esa persona Dices Ah esta ya la conocía O como que ya siento Que la conocía Porque ya estamos Dando vueltas Nada más En nuestro propio eje ¿Verdad? Estamos nada más Allí en el mismo sitio Lo mejor ¿Verdad? Es que cuando encuentras A tu amorcito corazón Dices Ay a canijo Después de 20 vidas Una 21 No importa Dices Me la aviento ¿Verdad? Pero el asunto Es que la transmutación Es que ya es para Liberarnos de todo eso Salir de costumbres Y tradiciones Que no tienen sentido ¿Por qué seguir Actuando de un mismo modo Si no nos ha Hecho vivir bien Felices Contentos Y demás Quiere decir Que algo desde la causa Está erróneo Entonces Estamos en tiempos De transmutación De cambio Y como transmutar Es lo único Que vinimos a hacer acá Toda nuestra vida Se trata de ese asunto Toda nuestra vida Se trata de aventar Llama violeta Por delante Esa es la única 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 Uniquita Fórmula Para ir por adelantado En la vida Muy interesante Todo esto Porque Uno puede Y como lo ha hecho El ser humano En 2000 años Si quieren ver De registros históricos Se han inventado Sistemas políticos Religiosos Sociales Culturales Y que ha hecho eso Nada En realidad El ser humano No ha resuelto Su verdadera circunstancia Y es allí Donde Pues vienen ahora Todos estos recursos Y esta era Con elementos Metafísicos Para que nosotros Lo entendamos Y esto quiere decir Que cada quien Lo agarra a su manera Esto no es Bajo ningún sentido Algo que le pertenezca A alguien Ni una religión Ni una idea En absoluto Es una enseñanza Y cada quien La pone en práctica Y la utiliza Y decide Yo voy a hacer La llama violeta Así asado Así Yo me voy a vestir De violeta Yo voy a visualizarla No más Yo voy a respirarla Yo voy a decretarla Yo voy a hacer todo Bueno Cada quien decide Pero tenemos Ese gran privilegio Adelante de nosotros Han habido Grandes chojanes Del séptimo rayo Como lo es El arcángel Satyel Sanat Kumara Y el señor Gautama Todos ellos son maestros Hay uno que otro libro Por acá Que ustedes van a encontrar De estos Estos llamados Mahatmas Que son justamente Maha quiere decir Grande Atma Alma Entonces Mahatma Quiere decir Alma grande ¿Verdad? Ustedes conocieron uno Históricamente Que fue conocido como Mahatma Gandhi Era tan practicante De la sabiduría Ese ser Que todo el pueblo Al darse cuenta Él se llamaba Gandhiji Pero le dijeron Él es Un Mahatma Encarnado Entonces Muy interesante Todo eso Durante la antigüedad Y en Oriente Esta llama violeta Se practicó muchísimo Con esta fórmula Del famoso Desapego La realidad No es famoso Porque nadie Lo practica acá ¿Verdad? Todos estamos bien A pegadotes Pero estamos para Transmutarnos ¿Verdad? Apenas te sacan De tu familia De tu barrio Dices Ay ya no Ya me quiero regresar A mi casa Ya extraño mi comida Extraño mi cama ¿Cuál desapego? ¿Verdad? No Aplíquenle llama violeta ¿Verdad? Para que siempre puedan Puedan liberarse Entonces Esto es para empezar A trabajar ese desapego Para trabajar esa liberación Y también Viene este momento En el cual Pues todos ustedes Se vuelven Toda persona Que llama A la llama violeta Valga la redundancia Es un sacerdote Un sacerdote Es aquel Que da Un dote O da el don O sea Tú puedes cargarte Por las mañanas Y decir Que toda la gente En mi casa Se inunde Con la llama violeta Que todo el que me vea El que piense en mí El que me hable El que me toque Se llene de la llama violeta ¿Y qué crees? Va a ser Si tú tienes Una mascotita Tú la puedes Descargar De llama violeta No sé si lo han hecho Los animalitos Son hipersensibles A los rayos A los siete rayos Entonces tú Les puedes visualizar Pruébenlo Ahorita que llega En su casa Pobrecito Bueno no pobrecito Al contrario Le van a hacer mucho bien Pero vayan con él Y entonces le van a hacer Con las manitas Con las dos manitas Llama violeta Desciende Llama violeta Desciende Llama violeta Desciende 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 Así su mascotita Ya Luego llama violeta Expande Llama violeta Expande Llama violeta Expande 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 Y luego van a como Empujarla Llama violeta Comanda Llama violeta Comanda Llama violeta Comanda 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 Y luego llama violeta Yo soy Llama violeta Yo soy Llama violeta Yo soy Yo soy Yo soy ¿Lo tienen? Entonces primero es Llama violeta Desciende Luego llama violeta Expande Llama violeta Comanda Y llama violeta Y van a ver Qué hace su mascota Es que ellos la ven Entonces es increíble Ver qué hacen Unos se quedan así Viendo así como Otros se empiezan Como a rascar La Este El cuerpo Así como que dicen Me estoy volviendo Quién sabe Pero pruébenlo Y cada uno de ellos Pues tiene esa sensibilidad Y ¿Qué creen? Que los animalitos Hacen por sus dueños Absorben todo ¿Cuántos casos Hay por ahí De perritos Que Absorbieron Un tumor De origen Discordante De sus dueños Para que al dueño No le diera Ellos se ofrecieron En ese servicio Tremendo ¿Ustedes sabían eso? Ellos tienen Es un modo De servicio Entonces Qué necesidad ¿Verdad? De que sufran Tanto Si ya de por sí Tienen Una situación Donde necesitan Que alguien Les dé de comer Que estén atentos Y demás Como para todavía Cargarles Con Malos sentimientos Discordia Y demás Entonces Con la llama Violeta Al revés ¿Verdad? Te limpias Tú Te transmutas Tú Transmutas A tus animalitos Y para que veas Como un ejercicio Pues también Obviamente Eso va a tus seres Queridos Y a todo el mundo Entonces Muy importante Lo más importante Dentro de todo esto Es que sea Rítmico ¿Qué es rítmico? ¿Qué es un ritmo? Una continuidad Y esto es justamente Un día así Al otro también Otro día más Otro día más Otro día más O sea Que lo hagas No importa Cuánto tiempo lo hagas De hecho En un minutito Puedes rápidamente Hacer llama violeta Pero el asunto Es que sea Siempre 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 Sin fallar Y ahí está ¿Verdad? Ahí está Eso nos purifica Y va a hacer Que ya no haya más Conexiones Con lo negativo Es lo que diría El maestro Jesús Cuando decía Que el mal viene a mí No tiene dónde Asirse No van a poderte Enganchar las negatividades Por esa cualidad Luego te va a ayudar A vivir en un estado De desapego Y de libertad espiritual O de libertad interior Que te sientas bien Y que te liberes De cualquier discordia Que pueda haber A tu alrededor Y después Te va a ayudar A proyectar El amor compasivo Hacia el entorno inmediato Y luego al planeta O sea Es un proceso ¿Verdad? Ante lo que saca Del ser Para no reaccionar O impacientarse Todo aquel Todo aquel que te enfada Que te saca De quicio Pues te está sacando Del ser Te está sacando De la armonía Y luego uno dice Cosas que luego Uno lamenta Y eso pues No está tan bonito En realidad La llama violeta Es preventiva Para todo ese proceso Si ya ocurrió Y dijimos Palabras discordantes Esa llama violeta Solamente va a transmutar El hecho Si de verdad Hay un Un arrepentimiento O una promesa De no volverlo Va a ser más Este Me acaba de escribir Una mamá Que estudia metafísica Con sus hijos Se ponen ahí A escuchar Todas estas charlas Y dice Yo le dije a mi hija Lávate los dientes Y no se te van a caer Y me dijo Llama violeta No lo acepto Y todos sus hermanos Pues le dijeron Ya La alumna Superó al maestro Mamá Tan tremenda ¿Verdad? Si El asunto Es que la llama violeta La transmutación ocurre Y dijo una mentira Perdonen Dijo una mentira Y entonces Dijo No digas mentiras Que eso trae mal karma Y dice Llama violeta Le quito poder Y entonces El asunto Es que decía Román Ya no supe Que decirle Porque la llama violeta Lo transmuta todo Si Siempre y cuando Haya una promesa interior De no volver A incurrir en eso O sea Tú dices Ya No vuelvo yo A decir ninguna mentirilla Más Ya se Se borra todo eso Y se te borra todo el karma De todas las mentiras Que has dicho en toda tu vida Pero tiene que haber un momento Donde digas Ya nunca más Y eso si ocurre Entonces es para Trabajarlo conscientemente Y utilizarlo Y entonces podemos decretar ¿Verdad? Invocar, comandar Y demandar De manera rítmica Podemos decir Gran yo soy Convierte el fuego violeta Dentro de mi conciencia En una fuerza mayor Que cualquier situación externa Gracias padre Entonces la llama violeta Puede más Una situación discordante La llama violeta Puede más La llama violeta Dentro de mi Puede más Es más poderosa Esa transmutación Por supuesto Manteniendo la cercana Y activa Dentro de nosotros En los maestros Lo que utilizan Es visualizarla Como un torbellino Un torbellino De fuego violeta De transmutación Entonces También hay una técnica Metafísica Metafísica Más no poder Que es la llamada Licuadora La licuadora Es un decreto Que actúa Justamente Como una licuadora ¿Qué es lo que hace La licuadora? Muele ¿Verdad? ¿Qué muele? Todo puede Hay unas licuadoras Así Poderosísimas ¿Verdad? ¿Y qué es lo que hace Esa licuadora? Que Jala Si ustedes han visto El proceso Desde las partes Más lejanas Se las Meten Digámoslo así En ese Torbellino Que genera Y las Muele adentro Y luego Ya las saca Todas disueltas Esas partículas Bueno Ocurre que A veces Se Nos juntan Los Karmas Situaciones Pensamientos Todo al mismo Tiempo En tu trabajo En tu casa En tu familia Situaciones por aquí Económicas De salud Todo viene al mismo Tiempo Y tú dices ¿Estaré aplicando mal La metafísica? Bueno Si estudias metafísica Si no A lo mejor ya te cayó Pero En realidad Es Para eso sirve Este decreto Para que Todas esas cuestiones Que vienen En realidad Sean licuadas Sean Atraídas Y todas de un jalón Disueltas Y el decreto es Yo soy Antorcha De fuego Violeta Y tú Puedes Puedes atraerlo También Visualizando En tu mano derecha Una antorcha Entonces Tú la tomas Con tu mano derecha Podemos hacerlo Y entonces Puedes decretar Yo soy Antorcha De fuego Violeta El secreto De la licuadora Está en la R Porque la R Es la que Licúa Y muele ¿Cómo suena Una licuadora? Muy bien Brenda Se ve que te llevas Muy bien Con tu licuadora Podemos decretarlo Tres veces Ante toda situación Decir Yo soy Antorcha De fuego Violeta Yo soy Antorcha De fuego Violeta Yo soy Antorcha De fuego Violeta Eso es Diario Pues Pero ustedes Cuando estén pasando Por situaciones Que ya les traen Mucho Mucha cuestión Ahí está Este decreto Para trabajarlo Completamente Los antiguos Ya sabían No tenían Conocimiento De esta esencia De la llama Violeta Y Juan Juan el amado Que luego se queda Recuerden Que era el discípulo Más joven De Jesús Que se vuelve Con el paso De los años En el más viejo Y se queda Uy se me acabó El micrófono Se queda En una isla En una isla En Grecia A escribir El apocalipsis Juan tenía Conocimientos Ocultos Superiores Que Jesús Le daba Por eso Era Juan El amado Porque era El que más Cercano Estaba Jesús Y entonces Lo que ocurrió Con todo esto Es que Juan El amado Pues pudo Ver Ese fuego Consumidor Y si Dios Es amor Y si Dios Y de lo contrario Al amor Es el temor Y recuerden Como comienza Juan sus escritos Dios es amor Y el que vive En amor Dios está con él Y Dios Se vuelve él Entonces Empieza a decir El fuego Del amor O este fuego Ardiente Del amor Echa fuera El temor O sea Que la llama Violeta Por supuesto Es una acción Misericordiosa De la vida Que al mismo Tiempo Saca fuera Todo sentimiento Negativo Porque el temor Es el primer Sentimiento negativo Que el ser humano Se permite sentir Diríamos que son Los dos ¿Verdad? Uno amor Y el otro temor Si una persona No está amando Está Angustiada Preocupada Temerosa Y al contrario ¿Qué necesitamos Nosotros Para amar? Quererlo hacer ¿Verdad? Ponernos justamente Para ese propósito Y por eso Y por eso nos dice Que este amor divino Echa fuera El temor Entonces Nosotros Todos los días En esa práctica En esa visualización En ese trabajito De conectarnos Con el fuego Violeta Es para que Nos carguemos Tanto De amor divino Que ninguna Que ninguna Situación Dificultosa Pesada Negativa Pueda llegar Porque eso Es justamente El temor El temor Es la falta De la presencia De Dios En nuestra vida Todas esas Gastritis ¿Verdad? Itis Inflamaciones Preocupaciones Estrés Ansiedad Que se está viviendo Justamente Falta de eso Curiosamente Los que más Lo están sintiendo En estos tiempos Son Los jovencitos Chicos de 18 19 años Están con unas Situaciones de angustia Que para qué Les cuento Ni la tía Márgara Verdad Que se corta Con galletas De animalitos Las venas Se preocupa Tanto como Los jóvenes De ahora Porque vienen Ellos Con un chip Mucho más sensible Y al mismo tiempo Dado Los tiempos Todo esto Que ha sido Tan tradicionalista Todo lo religioso Que se ha vuelto Muy cuadrado Muy dogmático Con pocas Explicaciones Ha hecho Que los jóvenes No quieran Saber nada De religión Entonces De alguna Otra forma Aunque En los tiempos Previos Pues aunque Pusieran a alguien A la fuerza Y a la religión Por lo menos Se iba documentando Un poquito De cosas Espirituales Pero los jóvenes De ahora No Lo que ellos Necesitan Es justamente Ese contacto Interior Por medio No de una religión Sino De la conciencia Del estudio Del entendimiento Y bueno Y bueno Ya hay generaciones De metafísicos Afortunadamente ¿Verdad? Dentro de esas Ya están las fuerzas Básicas Ahorita eran las De los 20 Pero ya están saliendo Los metafísicos De las fuerzas Prebásicas ¿Verdad? De las fuerzas Del chocomil Pero sí Ya hay estudiantes De 18 años De 15 a 20 Que ya están Conectándose con esto Pero esa es la salida Justamente Y es un trabajito Para entender muy bien Todo este Este propósito La meditación Ayuda a todo este propósito Se requiere entonces Dos cosas Para que la llama Violeta actúe Número uno Iluminación ¿Qué es la iluminación? Que se te prende el foco ¿Verdad? Y para que se te prende El foco ¿Qué necesitamos? Inteligencia Estudio Observación Comprensión Meditación Esto que estamos Intentando el día de hoy De venir acá Es para que nos iluminemos Un poquito Para que se nos enciendan Ciertas luces Entonces Eso hace que la llama Violeta funcione Y lo segundo es La invocación rítmica Como ya lo dijimos ¿Verdad? O tres veces al día O una vez al día Pero sin fallar rítmicamente No Nunca está de sobra De llama violeta Si tienes un tiempito libre En lugar de jugar Sudoku O ver mariposa de barrio O hacer cosas Haz Llama violeta ¿Verdad? Pero se requieren las dos Una persona que no estudia Porque esto lo estamos El día de hoy examinando Para que podamos Nosotros comprenderlo más Y que solamente invoca La llama violeta Pues no avanza mucho Porque se queda Sin ese Ese componente Que robustece Y que fortalece La práctica Y por el otro Una persona Este que solamente Se dedica a estudiar Y no a decretarla Entonces pues se queda Sin esa posibilidad También Entonces Allí lo tienen Si les parece bien Podemos decretar Yo soy cargando Mis vehículos Con la flameante Sustancia real De la más poderosa Actividad Del amor divino Del fuego violeta Que establece en mí Un nivel de vibración Que impide El ingreso De toda discordia Gracias padre Que así es Todos los días Verdad Saber que el amor Echa fuera El temor Andas preocupadillo O viene una preocupación Y eso es muy importante La preocupación Es una emoción Pero cuando Esa preocupación Anda rondando por ahí Y anda buscando A ver a quien se le Pega Gracias Quien la acepta Quien la asume Quien deja que entre A su vida Y entonces Uno debe De saber Eso no Lo acepto ¿Por qué? Porque eso no Es mío Eso no Me pertenece Fuera de aquí Fuera de aquí Exactamente Te dan un regalo Y no lo aceptas ¿A quién le pertenece? Al que lo llevó ¿Verdad? Al que lo mandó Entonces así de sencillo Tú decides Si sentir eso O no sentirlo Al mismo tiempo Así también Hay pensamientos De amor Que andan buscando A ver a quien Ahí se le pegan Sentimientos de prosperidad De transmutación Y esos Dices Eso si me gustan Yo soy aceptando Eso si me gusta Me gusta pensar En el perdón En el amor En la paz Y eso es lo que funciona Y los decretos son Ahora sí que Determinaciones A vivir de ese modo A vivir con ese fundamento Y ese decreto En nuestra vida Conforme uno va trabajando Con la llama violeta Uno va siendo parte De todo esto Que se llama La orden de Satiel Que son personas Que se dedican A transmutar En la vida No en su vida Sino en la de los demás Que ya Una persona Se ha liberado Tanto Que esa persona Ya no necesita El perdón Sino que Está para dar El perdón Y la transmutación A los demás Esto por supuesto Sería Una persona Que vive Todo el tiempo Derramando Bendiciones De la presencia De la presencia Yo soy Le enseña La libertad O cómo liberarse A todo ser Que está preso Y prueba Que el poder Y el ritmo Del fuego violeta Pueden superar Cualquier fuerza Desequilibrada Que actúe en la vida O sea Que el fuego violeta Puede Puede más Que cualquier dificultad Ahora sí ¿Verdad? El amor Puede más Que el temor Entonces tú Te creas tu método Está el método Por ejemplo Del heptario El heptario Pues es este Como Sistema de cuentas Tipo rosario Con los siete rayos Y entonces Son cuarenta y nueve cuentas ¿Verdad? Siete por siete Siete de cada rayo Entonces tú empiezas Yo soy antorcha De fuego violeta Yo soy antorcha De fuego violeta Yo soy antorcha De fuego violeta Y así De tu casa A tu trabajo En el transporte público ¿Verdad? O te agarras Tu meditación diaria Y ahí lees La reflexión Del arcángel Sátquiel Eso te conecta O Respiras Inhalas Y visualizas Cómo respiras El fuego violeta Retienes Y visualizas Cómo se absorbe El fuego violeta Dentro de tu cuerpo Exhalas Y visualizas Cómo sale El fuego violeta Y te quedas Sin aire Y visualizas Cómo se llena Todo este lugar De fuego violeta En fin Hay múltiples Formas De hacer El fuego violeta Están los libros Están estas sesiones Que quedan grabadas De fuego violeta También para Seguirlo estudiando Repasando Decretando Hay audiolibros Con decretos También del fuego violeta Y uno es que se debe De inventar Sus formas Y medios Para hacerlo El horario Que más conviene Para hacer fuego violeta Es El que a ti te guste El que a ti te acomode Dios no tiene horarios De oficina No necesitas Un tiempo específico Para hacer un decreto Un horario Imagínense Qué difícil Hongo Sería ¿Verdad? Hace el decreto A las 11 11 Cuando sean 11 segundos Ah caray ¿Verdad? No está medio canijo No Son 24 por 7 Y ante cualquier situación Así sea muy pequeñita No tituben Llama violeta ¿Ves algo que es Medio bueno? Llama violeta Algo que es bueno También llama violeta ¿Por qué? Porque la llama violeta Algo que está bueno Todavía lo pone Mejor Lo mejora Le deja su esencia Positiva Entonces podemos hacer Este decreto Para invocar Ante las pequeñas cosas Que veamos en nuestra vida Yo soy invocando El pleno poder Del fuego violeta De la misericordia Y el amor Para que resplandezca A través de cada Apariencia de sombra Que se manifieste Temporalmente Gracias padre Y ahí está La ley kármica Que ya la vimos Que es que la energía negativa Debe ser transmutada Por quien la envió O sea Si nosotros En algún momento Engendramos algo negativo Nosotros tenemos que ser El que lo transmute Si nosotros generamos Un pensamiento negativo Contra alguien Nosotros somos Los responsables De borrar Y disolver Todo eso Justamente por eso Se le llaman Apariencias En metafísica No existen Los problemas No mencionamos Esa palabra Lo hago para que ustedes Ahorita pues me ubiquen Todo esto Si no le llamamos Apariencias Esto quiere decir Que así como aparece Se va Se esfuma Desaparece Entonces Una apariencia Es algo Que no es La La normalidad Y la naturaleza Del ser de la vida El odio Una apariencia Que es lo permanente El amor El amor Por supuesto Es lo que rige Y lo que gobierna Las inarmonías Son una ilusión Ya que la negatividad Ha sido creada Y alimentada Por la raza humana Como lo vimos Es un error humano Todo lo negativo Que está allí Una vez que una manifestación Ha sido creada Esta no desea morir No importa Cuán miserable Pueda ser Y cuánta miseria Pueda traerle A esa persona O sea Imagínense una persona Que se amacha Y piensa algo negativo Entonces Ese pensamiento Se vuelve Vivo Así como la llama Violeta está viva Todos tus pensamientos Adquieren vida Y quieren Que los alimentes Entonces llaman Tu atención Sobre eso Para que tú Les des de comer Cada que tú Piensas en un problema Le estás alimentando Y le estás dando comer Y le estás poniendo Fuertototote Para que te dé En la Torre ¿Verdad? Y así Cada persona Se crea Su propia jaula De pensamientos De discordia De limitaciones Y hasta que esa persona No decida Rebeldemente A quitarle poder Y empezar Y empezar A trascenderlo Con la llama Violeta Con todo esto Que estamos estudiando Pues es ahí Donde Pues eso sigue Allí Lo peor es que Hay muchas personas Que se ponen Muy cómodos En sus jaulas Y creen Que están bien Una pieza Clave De este tiempo Chicos y chicas Es desarrollar Esta habilidad Para siempre Descubrir Todo el potencial Que existe Por delante Que bueno Yo los veo Muy lindos Muy bien Muy felices Muy bellos Pero todavía No creen Que podrían estar mejor Claro que sí De aquí a la luna Pues Las posibilidades De mejora Son eso Y eso es justamente Algo Infinito Sin límites De crecimiento En su Vida Entonces Es allí ¿Verdad? Para trabajar Y para corregir Una cuestión Y una creación Negativa Que hayamos Generado Un pensamiento Que no nos Funciona Para nada Yo soy Flameando El sagrado Fuego Violeta A través De esa Creación Que ese Yo Terminaste Con tu Parejita Con tu Tercer Pareja Entonces Dices Yo soy Flameando El sagrado Fuego Violeta A través De esa Creación Tú dices No Pues es que En esta Familia Las cosas Han sido Así Yo soy Flameando El sagrado Fuego Violeta A través De esa Creación Ese Engendro Pues Tienes Que acabar Tú con Él Tú eres El valiente Que lo va A transmutar Con miras A que siempre Vivas En esa Expansión En ese Nuevo Amanecer Violeta En una Nueva era En un Nuevo tiempo Fuera De todos Esos Enconocidas Discordias Humanas Les gusta El fuego Violeta Es así Para cerrar Esta actividad El regalo Más preciado Que se les ha Concedido A los seres Humanos Para que se Ayuden A sí mismos Y a otros Y al Planeta Entero No sé Que sea Lo más Valioso Que tengan En su Vida Pero La llama Violeta Todavía Excede Por Veinte Cualquier Objeto De valor Que ustedes Puedan Tener Por ahí Porque es La capacidad Ya de Liberarnos De todas Estas Cuestiones De tener Una vida Limitada De cualquier Limitación Se rompe Con esa Llama Violeta Transmutadora Y esta Llama Violeta Tiene un Poder Triple Número Uno Poder Que nos Da el Maestro Saint Germain Que es el Maestro De este Tiempo De la Llama Violeta La Sabiduría Cuando Estudiamos Y al Utilizar Esta Instrucción Viene La Llama Dorada Y la Llama Rosa Es la Que nos Ayuda A alejar El Temor El Odio La Discordia Y demás Entonces Es una Actividad Triple La que Está Allí Y eso Es así La Transmutación Es un Cambio Permanente Ya no Hay vuelta Atrás Ya no Puede Volver La Discordia Más A la Vida Cuando Se Actúa Cuando Se Vive En Esa Transmutación Porque Ahora Si Pedimos Que No Se Esconda La Discordia Hay Métodos Que Solamente Tapan Así Por Afuerita Pero La Llama Violeta Va Al Centro Núcleo De Donde Se Originó Eso Y Si Ese Pensamiento Por Ejemplo En La Familia Se Originó En El Bisabuelo En Los Tiempos De La Revolución Pues Hasta Ahí Tiene Que La Llama Violeta Y Transmuta Todo Ese Episodio Para Que Nosotros No Tengamos Que Batallar Más En Eso Entonces Allí Está ¿Verdad? Nuestra Atención Es El Regalo Más Preciado Que Tenemos Y Debemos De Cuidarla Porque Allí Es Donde Está Nuestra Libertad Nuestro Libre Albedrío Entonces En Lugar De Poner Nuestra Mente En La Discordia En El Primen En La Negatividad En Los En Los Problemas En Realidad Tenemos Que Ponerlas En Personas Lugares Condiciones Y Cosas Positivas ¿A Poco No Les Gustaría Estar En Cancuncito Viendo Una Puesta Del Sol Violeta Vámonos Pongan Su Mente Allí ¿Verdad? ¿A Poco No Les Gustaría Estar En Roma Italia Comiéndose Un Gelato Un Helado Viendo La Fuente De Trevi Y Aventando Una Monedita Pues No Pues Pongan Abran Su Guía De Viajes Y Pongan Su Mente En Cosas Positivas En Condiciones Positivas ¿Verdad? Que Les Viene Una Lana Pónganse A Trabajar En Los Recursos En La Visualización Ustedes Ya Saben Los Decretos De Provisión Que Es Así Con Las Manitos Como Contando Dinero Y Vas Como Jalándolas De Arriba Hacia Abajo Y Es Precipita Precipita Precipitación Provisiona Provisiona Toda Provisión Suministra Suministra Suministración Y Así Te La Pasas Todo El Día Jalándole Las Ubres A La Vaca De La Provisión ¿Cómo Que A La Madre Lakshmi No Tú Me Saliste Más Tremenda Mari Yo No Me Atrevería En La Vida A Jalarle Las Ubres A La Madre Lakshmi No Ya Dijo La Madre Lakshmi Ay Brenda De Verán Nada más Porque Ves Mariposa Del Barrio No Te Físicos O sea Que Si Tú Piensas Sientes Actúas Y Hablas Tanto De Una Cosa Positiva No Queda Otra Cuestión Que Tú Vas Atrayendo 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 Toda La Sustancia Te Va Interpenetrando Y Esa Sustancia Luego Se Vuelve Realidad Entonces Es Tan Importante Por La Razón De La Que Debemos De Cuidar Nuestra Atención Si No Queremos Que Nos Ocurran Discordias Accidentes Ni Nada De Eso Hay Que Decirle No Lo Acepto Yo Soy La Llama Violeta Y Ahora Poder Yo Soy El Amor Yo Soy Mi Viaje A Cancún Yo Soy Mi Paz Y Mi Bienestar Yo Soy Mi Casa En Perfección Yo Soy Mi Protección Yo Soy Mi Salud Etcé 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 Que Piensas Sientas Actúes Y Lo Hables Ha Explicado Como El Factor De Causación Que Son Cuatro Elementos Que Hacen Que Ocurra Algo En Nuestra Vida Pensamiento Sentimiento Palabras Y Las Acciones Las Acciones Tienen Que Ser Congruentes Todo Tiene Que Ser Congruente Con Todo Esto Entonces Hay Que Quitar La Tensión Sobre Las Imperfecciones Para Que Pueda Venir Todo Lo Superior Todas Estas Láminas De Los Nosotros Y Demás Nos Conecta Con Ese Plano De Luz Y De Bienestar Y Este De hecho Les Vamos A Obsequiar Una Lámina De La Presencia Yo Soy Para Que Ustedes La Puedan Traer En Su Cartera Y Se Puedan Conectar Con Todo Esto Ahora En Un Momentito Que Terminemos La Huesta Ascendida De La Luz Trae La Energía De Los Seres Divinos Todas Esas Imágenes Te Traen Paz Emocional Lucidez Mental Pureza Etérica Y Resistencia Física Todo Lo Que Hace La Tensión Pones Tu Mente En Algo Superior Eso Te Tranquiliza Te Da Agilidad Mental Pureza Y Hasta Tu Cuerpo Físico Lo Resiente Entonces Los Maestros Están Aquí Para Levar Nuestra Atención A Lo Superior Para Poner Nuestra Mente En Que Pues Avancemos En Ese Propósito Dudas Si Las Hay Respecto A Este Tema Todo Clarito De Cómo Aplicar La Llama Violeta De La Importancia De La Transmutación De Este Trabajo Que Hay Que Realizar Consistentemente Bueno Con esto Cerramos Esta Sesión Desde Culiacán Sinaloa México En La Universidad Autónoma